El nombre de la baxaqueña suena en las oficinas de los productores y Alicha Aparicio está recibiendo ofertas. Foto, Gretti y Machis trascendió en el ámbito de las producciones de series de televisión, el plan de producir la historia de la Malinche en el formato contemporáneo de entrega por capítulos. Se sabe que hay dos empresas interesadas en este proyecto de habla hispana en los Estados Unidos. Se mencionan para protagonizar esta historia los nombres de Alicha Aparicio, protagonista de la multipremiada Roma, y la actriz Maya Zapata, en forma extraoficial, pero hasta el momento la compañía que tiene en exclusiva a Alicha no ha dado información sobre el tema. Por otra parte, Maya es una actriz que ha realizado proyectos en teatro, cine y televisión como La Ley de Herodes, de la calle y es hoy tu fan. El último papel que interpretó fue el de la famosa cantante Selena Quintanilla en la serie El Secreto de Selena, el cual dividió opiniones sobre la historia de la serie. Y Alicha es popular gracias a su participación en Roma y por su nominación al Oscar por Mejor Actriz, pero es tan hermética la empresa que la maneja que se ignoran los planes concretos sobre esta actriz. De Oaxaca a Springfield, y Alicha Aparicio al estilo de los Simpson.